bueno bienvenidos 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 amigos de youtube hoy vamos a revisar todo acerca de el rns si running name services que es para qué funciona como compro donde lo encuentro tengo que comprar uno me sirve no me sirve me interesa bueno lo primero que vamos a ver es vamos a mirar este vídeo que subieron desde la cuenta de running para que más o menos nos va a hacer un resumen pero ya lo vamos a charlar todos juntos además tiene música que está piola así que vamos a verlo y 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 Bueno, muy interesante el videito, la música, me gusta un montón Es muy parecida a la música de cuando hicieron el rework visual de SkyMavis Pero bueno, entonces, ¿qué son los Ronin Name Services? Básicamente, la forma más fácil de explicarlo es como si fuera Digo, en el sistema bancario, la mayoría, espero de los que estén viendo este video Saben cómo funciona el sistema bancario, que es, por lo menos en Argentina Vos tenés un número de cuenta, que es tu CBU Que creo que hace referencia al código bancario único o de cuenta virtual única Porque a veces es con ver largo o con ver corta Pero bueno, básicamente vos tenés un número de cuenta, que son un montón de números Y después tenés un alias, que es como si fuera una forma para que la gente te pueda encontrar y enviar Sin tener que copiar todo el choclo de texto Bueno, en el caso de, por ejemplo, Ethereum, existe lo que se llama Ethereum Name Services Que es como que vos alquilás un dominio por el cual la gente te va a poder encontrar Y va a poder mandarte sin que vos tengas que mandarles la billetera entera Por ejemplo, si ustedes en algún momento me quieren mandar algo a mí Van a poder ir ahora a la Ronin Wallet O van a poder ir al Explorer de la Blockchain de Ronin O van a poder ir al Mavis Market O van a poder ir a app.axi Y van a poner enviar a rohan.ron Y me van a enviar a mi dirección Entonces, no hace falta que sepan nada Ni, ni, se entiende, o sea, ni la billetera ni nada Entonces, uno, estos dominios se alquilan anualmente, ¿ok? A la mayoría de creadores de contenido nos permitieron reservar el nuestro, ¿sí? Porque uno dirá, bueno, pero pará Si vos me decís que ahora podés comprar o, en este caso, alquilar el rohan.ron ¿Qué pasa si yo elijo el axi-infinity.ron? Bueno, hay un montón de nombres que están protegidos y bloqueados De empresas, de cosas de Axi, de Pixels O sea, hay muchos que están protegidos y bloqueados No los podés conseguir Hay otros que se subastan, ¿sí? Porque en vez de dejar que el primero que llegue se los lleve Por ejemplo, no sé, Charizard Charizard estaba en subastas, ¿sí? Ahora vamos a ver Se pueden encontrar en subastas Y después vos tenés todo el resto Bueno, un montón de creadores Nosotros reservamos uno cada uno Y, en este caso, Ronin o Sky Mavis Nos los regaló, si nos regaló el primer año Porque ahora vamos a ver que eso tiene un costo, ¿ok? ¿Para qué sirve? Bien, lo más importante es Es un, como una forma Es un dominio que uno puede comprar Y para que vos lo podés utilizar Si tiene utilidad Una de las cosas que más interés tiene, creo yo Por ejemplo, lo he visto a Yejos poner este ejemplo varias veces Que dice Yo le creé una wallet a mi vieja Le mandé su RNS Le compré yo Mamá.ron Se lo mandé Y ahora, cuando le quiero mandar algo No tengo que andar pidiéndole que vaya a la billetera Y copie y me mande Le mando mamá.ron Entonces, vos querés invitar a algún amigo O querés tratar de ayudar a alguien Que no entiende mucho de blockchain Bueno, le podés comprar vos Le alquilás un año el RNS Se lo mandás Y a partir de ahí podés enviarle a ese RNS Sin que tenga que andar pasándote la wallet Y en lo que esa persona va aprendiendo O sea, tiene una utilidad que está bastante, bastante buena ¿Sí? Entonces, ¿Cómo funciona esto? Bien, lo primero que vamos a hacer es entrar a ID.roninchem.com ¿Sí? Y nos va a pedir que conectemos la wallet ¿Ok? Eh... Acá vamos a poder ver todas las colecciones Que están en... Que están ahora mismo en subastas ¿Sí? Vamos a ver un poco de qué es lo que hay Bueno, se están vendiendo números Eh... También hay animales Cosas de gaming Vamos a ver qué se encuentra por acá Ni idea Bueno, ves por ejemplo Ace.ron se vendió a 800 de Ron Eh... ¿Qué se? Pues Twitch Twitch.ron se vendió a 260 Que de vuelta Esto no es una... Digo, hay gente que le gusta venir y especular con esto A mí no me interesa especular con eso O sea, yo simplemente agarré un montón de nombres Míos Y también agarré nombres de creadores de contenido de amigos Que ahora vamos a ver Por si en algún momento les interesa Se involucran un poco más con blockchain Y yo poder darles su dominio ¿Sí? Mi intención no es flipear todos estos Eh... Algunos sí los compré por si a alguien les interesa Por ejemplo, llegué a agarrar, no sé Gryffindor Hufflepuff Y Ravenclaw Porque Slytherin ya estaba tomado, por ejemplo Y Hogwarts también A lo que voy es Digo, yo me puse a jugar porque estaba al pedo Porque tenía ganas Pero no está hecho para que vos vengan No es un incentivo que ustedes vengan a flipear RNS Sí, es una de las cosas que la gente hace Porque bueno, cuando la gente tiene plata Digo, algunos se ponen Tengo un amigo que cuando salió en Ethereum Se compró un montón de números Y después los revendió Me dijo que hizo un montón No es una recomendación Y significa que acá vaya a pasar lo mismo Digo, para que quede claro ¿Sí? Entonces, bien, ¿cómo hago para yo comprar un RNS? ¿Y cómo sirve? Bueno, ponle que yo me llamo Jorgelin Entonces voy a venir y voy a poner Jorgelin ¿Sí? Y me va a decir Jorgelin.ron está disponible ¿Ok? Y acá me dice cuánto sale Si sale 5 dólares al año En Ron ¿Ok? La forma en la que yo voy a poder conseguirlo es Voy a tocar Register Now Sí, lo voy a hacer Para que quede hecho Voy a ver si está desbloqueado Sí Voy a tocar Register Now Voy a recuestiarlo Si yo quiero que sea mi principal Lo voy a colocar acá Si no, después se puede hacer Voy a confirmar Sí, esto es como que yo le estoy pidiendo A la web fijarme si nadie lo compró Y si en esos 10 segundos se chequea Que nadie lo compró antes Me permite comprarlo Sí, pagar por él Vamos a comprar Jorgelin.com Y vamos a sortearlo Sí Vamos a sortearlo Bien, ven acá me dice Está llegando, qué sé yo Sí, sí, sí Espérate unos 10 segundos Claro, ves Dice que tenés que Es para evitar que Que mucha gente se ponga a comprar lo mismo Hay como un cooldown Para que puedan entrar bien en orden Entonces vamos a comprar esto Si escuchan un ruido Es el perro de acá al lado Que lo dejaron solo Está llorando como un desquiciado Bueno Perfecto Ya tenemos el dominio Ahora acá dice Tier 3 Lo van a ver ahora Dice Tier 3 ¿Por qué? Según la cantidad de letras Que tenga Es el tier que es Si tiene 3 letras Es Tier 1 o menos Si tiene 4 letras Es Tier 2 Si tiene 5 letras o más Es Tier 3 Según el tier Es lo que sale anualmente 5 letras o más Es decir Tier 3 Vale 5 dólares 4 letras Vale 100 dólares al año Y 3 letras o menos Vale 300 dólares al año ¿Ok? Esa es la lógica Bien, vamos a ver los dominios Que yo estuve comprando ¿Sí? Yo por ejemplo Agarré todos los míos Rohan.ron Rohan.crypto.ron Rohan.crypto.com Y.latine.com Y.griega Rohan.KHSTXR Etcétera Después bueno Agarré algunos acá Milei La Libertad Avanza Después empecé a agarrar Algunos de creadores de contenido Que yo creo que en algún momento Pueden llegar a sumarse a Ronin Para yo poder dárselos Por ejemplo Agarré uno para Duende Agarré uno para Cosco Agarré uno para Para Agus Para Joven Inversor Agarré uno para Willyrex Por ejemplo A Willyrex yo no lo conozco Pero si el día de mañana Veo que se pone a ver Que están Ronin Le voy a escribir Y le voy a decir Che si querés el dominio Te lo regalo Si lo agarré Para que nadie se dosflipe Y les cobren Cuatro trillones de dólares Bueno después agarré así Gryffindor Ravenclaw Hufflepuff Rohan con H Etcétera Después agarré uno que es Johnny Porque dije Bueno capaz alguno se llama Johnny Y lo quiere comprar Ni idea De vuelta No significa que ustedes Tienen que ir a hacer Todas estas compras Y yo las hice ¿Por qué? Porque me pintó Porque tenía ganas Y porque dije Capaz en el día de mañana Alguna de todas estas personas Que yo compré Les pinta Sumarse al ecosistema Y entonces yo ya tengo Sus RNS Ahí tengo un amigo Que agarró el de Maradona Otro que agarró el de Messi Otro que agarró Se entiende Que se pusieron a A comprar de empresas Por si el día de mañana Una empresa viene Y le pueden vender el dominio Que se yo Yo no le recomendaría a nadie Que lo haga como forma especulativa Pero bueno Acá tengo mi nombre primario Si yo quisiera usar otro Pongo manage Por ejemplo este Y lo puedo setear como primario Y también puedo extender el tiempo ¿Qué pasa cuando el tiempo Se te va a terminar? Vos tenés una fecha En la que se va a expirar Y una fecha Un tiempo de gracias O sea como un tiempo Que vos tenés para renovarlo O si vos tardás más que esto Chao te lo sacan Si fíjense que por ejemplo Para renovar este Dice que me costaría 300 dólares Porque es tier 1 Pero en verdad es tier 1 Porque me lo regalaron Porque soy como un creador de contenido De los cuales reservaron Y nos pusieron a todos tier 1 Pero en verdad no Si yo tengo que renovarlo En el futuro No me van a cobrar esto Y ya dijeron que a todos los creadores De contenido Que se los regalaron Si dentro de un año Siguen haciendo cosas Y no se fueron Se los van a renovar ¿Ok? Es como un regalo Si está subsidiado por ellos Por estar participando Entonces nada Así es como funciona Si ustedes quieren Pueden enviárselo a algún amigo Si por ejemplo Lo pueden enviar de regalo También se puede ver en el marketplace A ver si ya anda bien esto Si ya pueden verlo en el marketplace Lo pueden regalar Lo pueden listar Si yo liste un montón De los que están De los que compré Puse a listar un montón Súper caros No para venderlos Sino por si alguien le pinta Tirarme una oferta Por ejemplo Si viene alguien y me dice Che yo quiero el del Rubius Te doy 200 dólares Bueno capaz lo dejo ir Que se yo Yo no lo conozco el Rubius Entonces tengo menos Tengo menos probabilidad de dárselo O sea hay gente acá Que yo conozco Y hay gente que no conozco Bueno los que conozco Se los voy a regalar A los que no digo Bueno si alguno lo quiere Capaz lo flipeo a la verga Que se yo Pero de vuelta Esa es mi responsabilidad Nadie me está asegurando Que nadie me va a comprar nada Quiero ser extremadamente claro con esto Si se van a poner a especular Háganse responsables de sus decisiones Nadie les va a asegurar Que lo que ustedes compren Alguien se los va a querer comprar Como siempre Responsabilidad es lo primero Y bueno Esto es interesante Porque en el futuro Si yo como me agarré todo lo mío Me estoy asegurando De que nadie va a intentar estafar Con mi nombre Porque ¿Cuál es el problema? Capaz el día de mañana Alguien hace una foto Tratando de estafar gente Y pone Manda a rojancripto.ron Estoy haciendo un sorteo De un místico A los que manden 100 SLP cada uno Y voy a dirá Bueno 100 SLP no es nada Pero capaz un montón de gente Se pone a mandar Y la estafan Entonces Por eso me agarré Todas las variantes De mi nombre ¿Sí? Igualmente Siempre siempre Para el resto de la historia Me voy a dejar rojan.ron Simplemente Para que sea lo más cómodo Ahora ¿Cómo hacemos nosotros Para saber Si está funcionando bien o no? Bueno por ejemplo Vamos a venir acá Y por ejemplo Voy a mandarle Voy a mandarle a Nivoc.ron ¿Sí? Me va a aparecer acá Que Nivoc.ron Es esta wallet ¿Sí? Entonces yo no tengo que chequear la wallet Si yo sé que Nivoc es el dueño De Nivoc.ron Le voy a mandar Tuki Un doli ¿Sí? Pongo next Ya está No tengo que poner la dirección Ni nada Si yo sé que él es el dueño Del RNS Puedo mandarle muy simple Entonces Por ejemplo Mañana invito a un amigo Invito a Robertito Si yo estoy lo suficientemente Involucrado Con que mi amigo aprenda Y yo sé que se va a quedar jugando Le regalo unos Axis Le mando un poquito de Ron Le compro el RNS Y se lo regalo ¿Sí? Son 5 dólares Yo sé que la mayoría de usted No va a poder regalarle A todos sus amigos 5 dólares Pero digo Es algo Si querés hacerlo Con alguien muy especial Se puede Entonces a partir de ahí Ya simplemente Compone Robertito.ron Ya se lo estoy mandando Y no tengo que hacer No tengo que andar Pidiéndole la wallet Ni nada Eso sí Es bastante cómodo Me parece que está bueno Y nada Así es como funcionan Los Ronin Name Services Cualquier duda que tengan Me lo pueden dejar en los comentarios También pueden venir a ver Qué es lo que se está vendiendo Si vienen al Mavis Market Y vienen acá a RNS Pueden ver Los que están a la venta De vuelta Lo más probable es que Si ustedes quieren uno Que ya les compraron Y van a tener que ir a Comprárselo Es decir Si ya alguien les claimó su nombre No queda otra que ir a ¿Cómo es esto? Por ejemplo Hay 149 mil RNS ya claimados ¿Sí? Entonces No todos están a la venta Solamente hay algunos a la venta Vamos a ver A la venta cuántos hay nada más Debería haber menos de mil Bueno 3 mil a la venta Pero bueno Para chequear es eso Vienen acá Y ponen lo que ustedes quieran Lo que sea ¿Sí? A la venta Pumba Y con eso ya estaríamos Amigos Espero que hayan disfrutado el video Cualquier duda que tengan De los RNS Me lo pueden dejar en los comentarios Si no les interesa a ustedes Porque la verdad Rojan A mí no me manda nadie nada Y no quiero tener mi dominio Perfecto No es para vos esto Entonces No es nadie Y te está obligando a comprar Porque siempre pasan estos comentarios Ya están desesperados Por hacer que la gente compre cosas No Esto ya existe hace mucho Es decir Ronin no está inventando la rueda Si está agarrando algo Que ya se hace Por ejemplo en Ethereum Y que funcione Y que la gente lo quiere Y que es un servicio Valioso Y que tiene sentido Que simplemente era cuestión de tiempo Hasta que lo pusieran De hecho los RNS Lo vienen avisando Hace como 3 meses Que lo van a hacer Porque a mí me pidieron Que lo reserve Creo que en septiembre Agosto Hace un montón Me pidieron que lo reserve Así que digo Era algo que ya se veía venir Amigos Espero que hayan disfrutado el video Les mando un abrazo muy grande Y nos vemos en la próxima Adiós